¡Ja, ja, ja! ¡Efectivamente! ¿Cómo están ustedes, queridos amigos de Deporte B? Es para mí un verdadero placer que me visiten aquí en este control remoto desde mi estudio, ¿verdad? Ahí desde España, pues es un gusto para mí y máxime, como les decía yo al principio, bueno, pues tener la oportunidad de, aunque sea a distancia, poder reconocer las nuevas de mi querido alumnete José Ramón. Pero bien, atención, por favor, porque les voy a dar a ustedes el significado de una palabra que es muy importante dentro del fútbol, que es ni más ni menos que la palabra, bueno, son dos palabras, es un compuesto, tiro penal, ¿eh? Ya ven ustedes que de pronto nuestros, los jóvenes seleccionados, ¿verdad? Pues han tenido problemas con eso de los tiros penales, pero entonces a lo mejor es importante saber de dónde viene. Entonces, atención, por favor, por aquí voy a escribir para todos ustedes ni más ni menos que esta palabra. La palabra, ahí está, a ti, tiro, tiro, eh, tiro penal, ¿no? Que desde luego es el penalti, pero esto ya dicho en nuestro castellano es un tiro penal, ahí está, tiro penal. ¿De dónde viene? Atención, por favor, porque viene del sufijo, prefijo, me fijo, para hacerlo bien, ¿eh? Tiro, tiro, ¿eh? Que tiene dos acepciones, ¿no? Un tiro que es como el de un arma, ¿verdad? Que, pues este, por extensiones, pues es el shoot, ¿no? El golpe que hace con su pierna, con su pie, alguien en la pelota, tiro. Pero también el peladaje, Vulgatis conoce, ya dicen, ¿qué onda? Pues vamos a echarnos un tiro carnal. Eso quiere decir, pues vamos a moquetearnos, vamos a pelearnos, no va a haber bronca. Ahí está, tiro. Luego tenemos la secundífera unidad gramatical, que es esta que está aquí, ir. Ir. Es el infinitivo del verbo. Y ustedes saben que ir es trasladar, ¿eh? De un lugar a otro, ¿no? Voy a ir a Cuernavaca. Pues es que me voy a trasladar a Cuernavaca. Ir. Luego tenemos la tercerífera unidad gramatical, que se compone a partir de la última, ¿verdad? Unidad gramatical de la primera palabra y la primera de la segunda. Es rope. Rope, vean ustedes, es del inglés. Rope. Rope, ¿verdad? Que significa cuerda. Cuerda. Ustedes saben que el fútbol es un deporte que viene de Inglaterra. Y rope es cuerda. ¿Y de qué está hecha la red de la portería si no de cuerdas anudadas? Ahí está. Por esa razón está en inglés. Rope, cuerdas. Efectivamente. Atención, por favor, porque tenemos aquí la tercerífera unidad gramatical que es pena. Pena. Y pena es ni más ni menos que una congoja, ¿no? Cuando te pones triste, cuando algo te sale mal, ¡ay, pues te da pena! Te ruborizas porque, como quien dice, pues lo has hecho mal. Pena, ¿no? Y por último tenemos la ultimífera unidad gramatical que es al, ¿no? Al. Y vean ustedes cómo, de esta manera, queda perfectamente explicado lo que es un tiro penal. Resulta que debe ser un tiro que debe ir dirigido a las cuerdas. Pero cuando lo haces mal, te da pena, ¿eh? Y a quién le da pena al que hizo el tiro. Y por esa razón se echan un tiro porque se hace una enorme bronca entre los aficionados que se ponen como locos porque no se metió un gol que casi estaba en la cuenta del equipo. Bien, se despide de ustedes el profesor Greco Morfema, José Ramón, sigue estudiando, ¿eh? Sigue estudiando como lo hacías todos los amigos de Deporte B. Pues nos seguiremos viendo, ¿eh? Hasta pronto, ¿eh? Un gusto haber estado con ustedes, ¿eh? Pórtense bien, ¿eh? Acaben bien el domingo, hombre. Hasta pronto, ¿eh? Y esto va.